¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Gears of War 5. El día de hoy estamos continuando justo, justo, justo donde lo dejamos en el episodio... me trabé, ¿no? Justo, justo. Continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Llegamos a este sitio, nos dimos cuenta que hay cosas malas en mi cabeza que me hacen matar a mis compañeros. Ok, si no viste el capítulo anterior, no te lo spoileo, velo, velo mejor. Si no me entendiste, dices, wow, ¿cómo está ese chilón? Pues sí, del capítulo anterior y te vas a enterar precisamente de todo lo que sucedió, pero sí está fuerte, sí está fuerte. Así que, bueno, muy recomendable, ¿no? Y como siempre, pues les digo, su like es muy importante para que podamos seguir subiendo esta serie. Ahora, ¿para dónde? ¿Hay una escalera aquí, según vi? Sí, aquí hay una escalera. Probablemente se va a tratar de subir por este lado. Mira, componentes por todas partes, ¿están en oferta o qué? ¿Están en oferta los componentes? Los he estado consiguiendo desde el capítulo anterior, pero por montones, ¿eh? Tengo 13, miren, tengo 13 de esos. Le puedo aumentar la salud. Pero también puedo aumentarle el daño del electrificador. Yo creo que no aumentamos el daño, ¿eh? Del electrificador. Definitivamente sí. Eso me va a servir mucho. En cuanto a la salud, no estoy seguro. Yo creo que la salud es una parte importante. Revestimiento de osmio. Aumenta la salud máxima de Jack. Básicamente, solamente es eso. Vamos a ponerle un poco de salud. Y ya. Y ya con eso. Y ya con eso. Al menos por ahora. A ver, parece que aquí arriba tampoco era, ¿eh? Nada más subimos por el componente que estaba ahí. Pero fuera de eso, todo tranquilo. Fuera de eso, todo chévere. Ahora sí llega la pregunta verdaderamente... ¡Wow! ¿Cómo es que no vi esto hace un momento? ¿Cómo es que no lo vi hace un momento que pasé por aquí? ¿Qué es esto? No sé qué será, pero de qué es un arma fuerte... Se ve que es un arma fuerte, sinceramente. Aquí está el control. El control que abre la puerta. Ahora sí, somos libres. Sálganle. Sálganle. ¡Libre soy! Sabía que el tío tendría un esquí para siempre. ¿Puedes conducirlo? Más o menos. Ah, es como una especie de jet ski. Aquí vamos. Marcus acaba de darle a Jack las coordenadas de unas instalaciones en el norte. New Hope. ¿New Hope? Suena placentero. ¿Por qué bailas, mono? Deberíamos irnos. ¿Por qué bailas? No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está esto? ¿Le puedo poner armas aquí a los lados? ¿Nada más porque sí? Si quieres un momento está bien. ¿Nada más porque YOLO? No estoy seguro de qué tan buena idea sea ponerle mis armas, pero... ¿Me creerán que ya no la puedo tomar? Changos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué regresenme mi arma? No sean así. ¡Yo la ocupo más que ustedes! Vendré y tomaré... ¿Esta de acá? ¡Ah, caray! Coleccionable encontrado... ¡Wow! ¡Eso fue un accidente! Realmente eso de ahí fue un accidente. Pero bueno, ya, definitivamente ya no tengo ni la menor idea de cómo agarrar esta... ¡Ah, ya! Como por arte de magia se arregló todo. Ok, qué bonito. Ok, qué bonito. Me gusta cuando las cosas salen bien. Nos atoramos esto. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Yo voy en la parte de atrás. Logro desbloqueado. No me digas que yo la voy a controlar. ¡Eh, ya pasaron horas! ¡Sí, definitivamente sí! Las coordenadas de Marcos ubican a New Hope en... Valle... Más adelante. ¡Estamos cerca! Ok. Sí, definitivamente yo lo controlo. Esto va a ser complicado. Me chocan las misiones en las que tengo que ir en la nieve. Siempre termino partiéndome la cara. Siempre es lo mismo. Si salgo intacto de esta va a ser... Un verdadero milagro, ¿eh? No has dicho ni una palabra en un rato. ¿Qué tal todo? Bueno, la buena noticia es que ya entiendo mejor cómo funciona esto. Lo que ha sido una buena distracción. Ok, si no me parto la cara también va a ser una excelente noticia, créanme. Mira, estaré bien. Es difícil creer que el dios se haya ido realmente. Créanmelo. Sí, así es. ¿Eh? ¿Voy bien? Sí, mira, estamos a 700 metros del objetivo. Ya vi que hay un radar arriba. ¿Qué me está diciendo para dónde voy? Así que sí, supongo que voy bien. Supongo que vamos bien. ¿Disparo? Ah, mira, con clic derecho freno. ¿Hay una forma de ir más rápido todavía? No. Creo que es la velocidad máxima esto. Ok. Ya vamos llegando. Ahora sí estamos a menos de 100 metros. Hay una puerta enfrente. Y por su aspecto... Este muro también es bastante reciente. ¿Qué hubo? Llegué intacto. Buenas noticias. Muy buenas noticias. Y tratar de abrir esto. J.D. te ocultó algo importante. ¿Pero en qué me diferencian? ¿Cómo le...? ¿Cómo? ¿Se acuerdan que había un atajo para cambiar esto? Estoy tratando de acordarme. Ya no me acuerdo. ¿Alguien nos tiene que abrir la puerta o algo? Hola. Hola. Me abre, porfis. Me abre, porfis. Igual iba a ser entrar por... Por este lado, ¿no? Sí, creo que sí. Punto de control alcanzado. Va a ser por aquí. Corre, corre, corre. La condición es importante. Hey, por allá. ¿Eso es New Hope? No, las coordenadas de Marco son hacia el nordeste. New Hope. No parece tan lejos. Pero hay que hacer que el esquife pase. ¿Sabes lo que más me molesta? Ver a J.D. muy amigo de paz. Digo, ¿cuándo sucedió eso? J.D. les ha estado asignando misiones juntos desde hace meses. ¿Qué esperas? Esta es otra arma. No sé si será mejor que la que traigo, pero... Me gusta. O sea, están diciendo que tenemos que hacer que el... Que el vehículo pase para allá, porque definitivamente yo no... Digo, si me aviento... Si me aviento, pues, ¿qué te digo? Me voy a morir, ¿no? Obvio. Entonces tenemos que encontrar una forma... De abrir la puerta... Que estaba ahí para que pueda pasar el jet ski. O como dijeron que se llama. Ah, armería. Tomemos lo que queramos. Lo que queramos. Eso me gusta. Esa frase me gusta. Tomar todo lo que quieras. A ver, esto es una escopeta, ¿no? Pero creo que... Veamos cómo abrir esta puerta. Ah, caray, no. Esto es una... Esto no es una escopeta. Perdóname, pero eso no sonó como una escopeta. Esta sí es una escopeta. Y solamente tiene seis balas. Oye, esta me la llevo, ¿eh? Esta me la llevo. E igual, esta yo creo que la cambio por la escopeta. Por si se llega a ofrecer. Le agarramos la munición. Uy, esta escopeta es aún mejor. Sí, esta escopeta también me la llevo. Uy, una ametralladora. Súper pesada. A ver, tú dale aquí. Tú dale ahí. Venos abriendo la puerta. Mientras nosotros le hacemos al Mickey. Yo aquí los cubro. Oh. Mapa del área. Creo que nunca habíamos encontrado un mapa del área. Pero bueno. Puedo poner marcadores. Ok, este es el máximo zoom. Me puedo mover para acá. Ok. Tenemos que llegar hacia este punto de acá. Pongamos marcador. Y la ruta definitivamente no va a ser por acá. Sino que va a ser por este lado para poder llegar ahí. Al menos es lo que espera. Al menos eso es lo que yo espero. Jack, haz los honores. Vas, Jack. Te toca, Jack. Por primera vez en la vida este es el juego en el que yo no tengo que hacer todo. Jack se encarga. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Jack? ¿Qué sería de nosotros sin ti, Jack? Estás tan feo, pero ¿quién te quiere? No podríamos avanzar definitivamente. O sea, estaríamos fritos sin el buen Jack. Bueno, eso fue sorprendentemente fácil. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. ¿Subamos? Oye, guardemos un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias. ¿Se puede? Oye, Chicheto. Oye, Chicheto. Qué buena idea, men. Acabas de tener la idea más maravillosa. Que jamás se te haya ocurrido. Te lo digo de verdad, ¿eh? La mejor idea de todas. Pues claro, entonces vuelvo para acá. Y agarro las armas. Y así no se desperdicien. Mira, aquí tenemos esta escopeta. Tenemos también esta. Y me las llevo. Esta en realidad no dura. Así que dura muy poquito. Bueno, la última vez que la usé al menos duró... Duró muy poquito igual. Estas las vamos a dejar aquí. Y nos llevamos estas equipadas. Las otras las dejamos ahí por si las moscas. Aunque esta me gustaría cambiarla por esta. Y ya, lo demás lo dejamos para emergencia. Vámonos. Otra vez. Qué buena idea, ¿eh? Tuvo una maravillosa idea eso de llevar armas de repuesto. No se me había ocurrido a mí. No sé ni cómo fue que no se me ocurrió. Qué buen plan, qué buen plan. Preparados para todo. A ver, entonces decíamos... El mapa está para acá, ¿no? Siempre termino poniendo marcador por allá. A ver, el camino más rápido. Si voy por acá, seguramente me voy a topar con piedra. Entonces, de aquí a la derecha... Por la derecha. Va. ¡Ay, joder! Ok, sí me hizo daño, pero nada grave. Marcos, ¿regresaste a Nueva Encina? Aterricé. ¿Están cerca de New Hope? Ah, sí. Pregunta. ¿Cómo sabremos cuándo habremos llegado? Oficialmente, New Hope nunca existió. Estaba disfrazada de depósito de envío de Jameson. Así que busquen vías y síganlas. Vías. Entendido. Vías como esta. No, definitivamente esa no. Es más hacia la izquierda. Más hacia acá. Sí, vamos bien. Ok. ¿Será seguir avanzando por acá? Vamos el viento a favor. Eso es bueno para mí, que vayamos viento a favor. Se supone que si vamos viento a favor, en teoría deberíamos ir más rápido, ¿no? Según las leyes de la física, me dicen a mí, que deberíamos ir más rápido. Ok. Ok, vamos bien. Derechito. Me da curiosidad de ver qué habrá acá. Es una especie de muelle abandonado. Tiene de estos arbustos con hojas rosita que a mí tanto me gustan. Créanme que yo sería feliz si pudiera tener de estas plantas, específicamente de los cerezos japoneses. Que se suelen ver en las películas y en los animes. Me encantaría que hubiera una de esas, ¿eh? Aquí en mi casa. Le daría como que un toque... Un toque chido, sinceramente. Oh, un sniper. Uy, papá. Uy, ¿qué hacemos? ¿Escopeta o sniper? Va. ¿Me llevaré eso? Va. Sniper. Sí, pues es que con el sniper me voy a reventar a cada uno de un solo plomazo. De todos modos, mira, escopeta, llevo una ahí de repuesto en el... Quien vivió aquí se fue hace mucho tiempo. Llevo una escopeta de repuesto en el... En el jet ski, así que... No hay problema. Nos llevamos a este. Nos llevamos el rifle de francotirador. Que ya vean que... Me puedo defender bastante bien con el sniper. Sobre todo de los enemigos pesados que tienes que desperdiciar una cantidad enorme de balas. O granadas para vencerlos. Túnel del tren. Parece que ya hemos llegado. Hay algo aquí a la izquierda. Que parece que lo podemos explorar. Oye, esto me está gustando, eh. Tiene como una especie de toque de mundo libre. No sé. Tiene como una especie de toque de mundo libre que yo no recuerdo que hubiera. ¿Qué buscamos vías del tren? Pues, este es un túnel para trenes. ¿En nosotros es que jugué? Sí, pero... Son las coordenadas que nos envió. ¿Podríamos revisar? El otro ya me está regañando. Que no es por ahí. Pues, cállese. Caray. Cállese, men. Empiece de chillón, eh. No empiece de chillón. Lo que me doy cuenta es que... Mira. El rifle de francotirador definitivamente aquí no lo ocupo. Así que nos llevamos esto. Y hay unas lancer aquí. Unas lancer muy, muy viejitas. Tienen este... Pero no tienen sierra. ¿Saben qué? Si no tienes sierra la lancer. Va. La dejamos así. Creo que podemos explorar dentro. Muchas lancer. Definitivamente. No puedo ver nada aquí. Jack ilumina el camino. Muchas, muchas lancer. Cuando atacaron a los locos bajo tierra. Recuerdo eso. Lo recuerdo. Esa parte recuerdo haberla jugado. Hace mucho, mucho tiempo. Nos quedamos con esto. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Corre! ¡Ay, mierda! ¡Corre! ¡No estamos solos! ¡Un carguero! ¡No tenemos mucho espacio para movernos! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¿Qué? ¿Sí le di? ¡Sale granada de fragmentación! Creo que sí le di, pero... ¡Me necesito enviarle un poco de hielo! ¡Dale, dele, dele, dele! ¡Dale, dele, men! ¡Oh, no! ¡Sí me dio ese! Ese de ahí sí me dio. ¿Qué? ¡Está matando el infeliz! Necesito ponerme cubierto, pero ya. ¿Qué? Me fueron a atacar al otro. Bien por mí, digo. Bien. Creo que podemos con él. Le acaba de caer algo encima. Le acaba de caer algo encima. ¿Qué? Tengo que estar moviendo. ¡Lanzando granada de fragmentación! Creo que no le alcanzó a explotar como debía. Vamos, vamos. ¡Fuera, bomba! Bien. Del otro lado. Vamos. ¡Necesito ayuda ya! Estoy gastando bastante en munición, pero no pasa nada. ¡Se murió! ¡Wow! Somos la hostia, tío. Nos reventamos un grandote. ¡Cayó el carguero! ¡Mierda! ¡Nota personal! ¡Los túneles oscuros! Quizá no sean tan buena idea. Veamos qué hay en ese vagón. Había una cosa aquí arriba que pude haber usado, ¿eh? Había algo ahí arriba que pude haber utilizado para... Para vencerlo. ¿Cuántas granadas me quedan? Se me acabaron. Qué bueno que aquí hay. Porque se me habían terminado. ¡Guay! Y todo eso fue precisamente para poder explorar este tren. Y tener un bonus de ciertas cosas bonitas, ¿no? Hablamos algo de munición. ¿Qué es esto? Coleccionable encontrado. 15%. Notas de mantenimiento acerca de los... Ascensores. Encontré las notas de un ingeniero de la CGO sobre sistemas de enfriamiento del ascensor de trituración. Ah, sí. Lanzaban esos ascensores desde las perforadoras de asalto. Si encontráramos la tecnología de enfriamiento, podríamos instalársela, Jack. Y darles un efecto de congelación a sus destellos. Tú te encargas. ¡Órale! Le podemos dar un efecto de congelación a sus destellos. Bien, regresamos al esquife. Va, al esquife. Se llama esquife. Le digo jetski. ¿Por qué? Porque le digo como se me hincha la gana. Pero se llama esquife. ¿Se dijo esquife o dijo esquite? Porque ya se me antojó uno. Ah, mira, también podemos... De él, podemos salir por aquí. Te impulsaré. Ah, es un camino rápido para salir. Ahora, ayúdame. Ándale, gracias. Tú sí sabes. Ándale, gracias. Tú sí sabes. Caemos por acá. Todo bien. Vaya, fue interesante. ¿Qué tan probable será que New Hope sea igual de interesante? En este punto, diría que mucho. Va, qué buena exploración, ¿eh? Nos reventamos un grandote. Que costó lo suyo, costó lo suyo, sin duda. Ahora, ¿cómo giré esta cosa? Ya, ya lo pude. Ya lo pude girar. No pasa nada. Por aquí, en la derecha. Ok. Vamos un poquito por acá. Creo que va a ser para acá. Si no me fallan los cálculos. Sí, definitivamente es por aquí. Hay una bandera amarilla, de hecho. De ese lado. Las coordenadas están más allá de esa separación. A estacionar esta cosa. O sea, que ya valió, ¿no? En pocas palabras, ya no pasamos. Y a partir de aquí... Y ya están, ¿seguro? Bueno, sí. Debería estar justo en esos bosques. A partir de aquí nos vamos a patín. Esta arma, no estoy seguro. No vi como que le hiciera tanto daño al grandote. Pero igual... Para otras cosas puede ser muy útil. Me voy a llevar la sniper y esa. Puedo estar cometiendo un error, tal vez. Me voy a morir, probablemente. Probablemente. Ay, mira, ya vi como era. Ya vi como era lo de cambiar esto. Aquí tenemos el de salud. Con el 2 cambiamos... Ah, pues es ese mismo. Esto es el de... ¿Qué es este? Ah, caray, no sé. Correccionable. ¿Te preguntabas a dónde fueron? Lina y Norsko eran de la aldea del tío. Este diario dice que su nuevo campamento fue destruido por lo que vinieron aquí. Y fueron atacados nuevamente. Deberíamos intentar buscarlos. Contarles sobre el tío. O sea, ¿es como una misión secundaria? ¿O es parte de la... Misión principal? Lo de buscar a los fulanos estos. ¿Podría ser parte de una misión secundaria? ¿O... Parte de la misma misión principal? No lo sé. Igual ya estando adentro, si los encontramos bien, si no, pues... Si fijan que todas las armas que traigo son puras armas que hacen mucho daño en un solo disparo. Aquí abajo. O sea, tengo puro one-shot aquí. Pura arma para one-shotear. Enemigos. Un bosque en medio de las montañas. ¿Marcus? Sospechoso. Aquí no hay instalaciones. Un bosque viejo y frondoso. Créeme. Está ahí. ¿Y qué? ¿De este lugar? Cada primer ministro sabía. Todos hicieron lo mismo. Enviaron guardias e intentaron que fuera un secreto. Secretos, ¿eh? Hay muchos revoloteando por ahí últimamente. Avísenme cuando estén cerca. Control fuera. Ok, este es el radar. ¿Y este? ¿Este es el radar? Me voy a quedar con el radar por el momento. Porque no sabemos lo que puede hacer ahí. Lo que puede haber más adelante. Me iré tranquilo con el oído bien afinado. A ver, ¿qué vemos? Ah, caray. Oh. Excelente. Tormenta. Eso parece un huracán, no manches. Que ya nos llegó el Katrina de este lado. Aquí vamos. Otro sello de la CGO. Estamos en el lugar indicado. Por aquí. Creo que nos devuelta. Te fuiste por tu vida. Nosotros ya nos comportamos. Puedes confiar ahora. Ok. Busquemos la manera de salir. Lo que les dije. Lo que les dije. Se está volviendo crazy este chaval. Ganadas. Puniciones. No, cupo. De momento. Armas. Hay. Eh, no. No es más que pura munición. Ok. Está bien. Tenemos sniper. Tal vez me hubiera convenido traerme un arma de ráfaga. Forastero, CGO, el enjambre. Forastero, CGO, el enjambre. Somos los únicos que no hemos estado aquí. Pero a ver, que traigo pura arma chida. Eso sí. Pero cupo de buena puntería. Si no, no me va a servir de nada. Hay algo enfrente. ¿Es como un cristal o qué es eso? Sí, este es el sitio. Pero la entrada está bloqueada. Busquemos la forma de pasar. ¿Por aquel lado? A ver. Seguidme, seguidme. Por aquí. Jack, envía una descarga. Ah, caray. ¿Vieron eso? Alguien está lanzando hielo como metralla. ¡Ay, mierda! ¡Con cuidado! ¡Hielo! Ese hielo está disparándose como si fuera metralleta. Kate, Dale, una cosa. Cuando entren, se van a ver cosas de la CGO que no son buenas. ¡Marcus! ¡Te perdemos! Es la tormenta. ¡Continúen! ¡Tenemos que encontrar, Yuho! Cuando entremos, nos vamos a encontrar con cosas de la CGO que no son muy buenas. Ok, alguien está lanzando hielo como si fuera metralla. Eso está preocupante. ¿Subimos por acá? ¡Vamos! ¡Aquí arriba! Desde ya eso me preocupa y bastante. ¡Kate, mira! ¡La instalación justo enfrente! ¡Vamos a entrar! ¡Cuidado! A mí me preocupa más la metralla que están disparando aquí. Mucho, mucho más me preocupa la metralla. ¡Ve esos hielos! ¿Pero qué es esto? ¡Un pisotador! ¡Sin duda los guardias de Yuho! ¡Fueron corrompidos! ¡Elimínalo! Ok. ¡Aguántame, aguántame! ¡Que el hielo no aguanta! Ok. Va, va, va. ¡Blenquéalo! En eso estoy, en eso estoy, mira. ¿Qué les dije? Puntería, ¿no? Vamos a necesitar puntería. Pues ahí está la puntería. Yo te ayudo. ¿A quién mataron? Ya se torcieron a Jack. Y eso que le pusimos más salud, no se lo hubiera puesto. Imagínate que hubiera sido del pobre. Ay, esa cosa de dónde salió. Sniperzazo. Adiós. Eso fue todo. Vamos. Entonces, adentro. Avancemos, avancemos. ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Fuga! A ver si encontramos munición porque gasté de mis balas valiosísimas de one shot. Ah, una ametralladora de estas. Sí, guau. Es... Bueno, pues ya que me la llevo. Al cabo, esta no me hace que tire de las mías. ¡Hay que entrar! No hay problema. Venga. ¡Hay que abrir esto! No. Creo que no me la voy a poder llevar. ¡Vamos, Jack! ¡Vamos! No, no pude. No pude. Llevármela. De momento. ¿Qué? ¿Me copian? Sí. Ya entramos. Olvídenlo. Creo que es el edificio principal. Olvídenlo. Se lo traigo. Muy bien. Buscamos un laboratorio de biogenética. La entrada es un largo pasillo con una puerta sin plan al final. Entiendo. Avisaremos cuando lo encontremos. No manches. Mira, puras Windows 95. Pura especie de Windows 95 y la fregada, ¿no? Que mucha tecnología, monos. ¿Qué es esto? ¿Los años 70? Parecen computadoras IBM esas. Ni Windows. Ni Windows tenían. Ok, dime que sigues teniendo la ametralladora. Dime que la sigues teniendo. Mientras tengas eso en tus manos. ¿Qué es eso? Gracias por animarme. Pues mira, yo traigo la ametralladora, así que me siento confiado. Si lo matan a él, pues ya será muy su problema. Yo de momento voy bien. Marcus, encontré tu pasillo. Y tu puerta circular. Parece que alguien la hizo a pedazos. Oh, cierto. Fui yo, de hecho. Lo había olvidado. ¿Y ahora qué? Busquemos otra forma de entrar. Ah, el laboratorio está lleno de tanques de éstasis. Así sabremos que lo encontramos. Tanques de éstasis. Entendido. No sé si ustedes también se dan cuenta, pero yo siento que Marcus como que se ha hecho más blando desde los otros years. Digo, antes era más violento. Mal hablado. No lo he escuchado decir, me cago en la... Bueno, eso no. Bien, ya oíste, Marcus. Busquemos otra entrada. Un momento. ¿Qué es eso? Eh, quizá tengamos un problema. Sí, sin duda tenemos un problema. ¡Un alcalde! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No manches! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vete para el otro! ¿Por qué vienes por mí? ¡No, que no! ¡Uno menos! ¿Qué diablos hace un alcaide aquí? Si hay un alcaide, el encambre querrá convertir este lugar en una colmena. ¡Mierda! Busquemos lo que necesitamos y salgamos de aquí. ¡Un alcaide! ¿Qué clase de armas son estas? Me quedo con esto. Bien. Es como para agarrarse a garrotazos a alguien, pero sinceramente soy más de disparar. Así que, bueno. De momento el melee no... Lo vamos a dejar pasar. Estoy seguro de que es un arma que hace muchísimo daño porque casi me mata de un golpe. Pero nada que un snipazo en la cabeza no baje. Le tengo más confianza a un snip... Además, mira, aquí hay munición, caray. Le tengo mucha más confianza a un snipazo en la jeta que a todos los demás. ¿Por aquí? Encontré algo. Ayúdame a levantarlo. Arréglatelas tú también. ¿Sí? Vas, Jack. Vas, Jack. ¡Ese Jack! ¡No, hombre! ¡Tremendo el Jack! ¡Es la onda ese Jack! ¿Qué sería de nosotros en el Jack? Definitivamente no son tanques de Stasis. ¿Pero qué demonios son? Nada bueno, eso es seguro. Ahí hay una fuga. En primer lugar, ahí hay una fuga. No he visto tanto gas. Es tóxico esto. Es venenoso. O sea, obviamente. Obviamente muy, muy venenoso. ¿Cómo pasamos por ahí? ¿Debe haber alguna llave en algún lugar donde podamos cerrar el flujo de gas? ¿Por las tuberías? Al menos eso es lo que... Hay enemigos ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Va, a ver. Vamos a intentar con la salud. Tal vez sea como el fuego. A lo mejor si... Si me quedo ahí. Shit. Gasté una bala de sniper. ¿Muerto? Ese está bien muerto. Bueno. No sé si me hacía daño, pero... Así, seguro, ¿no? Yo paso seguro. A ver, estos monos recuerden que es mejor matarlos por la espalda. Porque si me llegan a ver... Me pueden complicar las cosas. ¿Cómo me agachaba? ¿Me creerán que ya ni me acuerdo cómo me agachaba? Hay una forma de agacharme, ¿no? Pero ya no me acuerdo cuál es. Estoy seguro de que había una forma de agacharme, pero creo que ya no me acuerdo cuál es. Ups. Va, muerto. ¡Me dio fuego! Hasta aquí llegó el pacto de silencio. ¡Se tengo! Ok. Vamos para el otro lado. Ok. Para el otro, para el otro, para el otro. Vamos con él, porque se lo revientan. Ahí vas. Tengo otro más. Otro menos. Quítate, pues quítate, men. No me corres. Si no, ¿cómo quieres, eh? Si no, ¿cómo pretendes que voy a lograr esto? Revientatelo. ¿Sí le das o no? Ahí va. ¿Sí le das o no? Te ayudo. No, pues ya se lo reventaron. Adiós. No, hombre. Uno tiene que hacer todo, porque de plano no. De plano con este men no se puede. De plano con este men no se puede. Uno tiene que hacer todo. Pura pistolita. Sí, obvio. No iba a gastar la munición chida, ¿no? Pero. El problema es que. Pues sí se gasta. Lo malo de traer estas armas. Digo, son muy potentes y todo. Vean que de un disparo dos. Me reventaba cada quien. Es bueno. Es bueno, pero. Ah, caray. Te confundí, brother. Pensé que era mi compa. Se los juro que pensé que era mi compa cuando lo había ahí parado. Muy tarde me di cuenta de que no era. ¿Qué? Ok. Corre. Explotó. Vamos allá. ¿Qué? Explota, pey ya. ¡Muerto! Vamos, pistolita. No me falles. Me quedan 17 balas. 17 balas. Aquí está. Míralo cómo llegaste hasta acá sin pasar por el modo que estaba ahí parado. Neta, no sé cómo lo hiciste, ¿eh? Pero deberías pasar el secreto. Ni idea de cómo lo lograste, pero deberías pasar el tip. Granada de fragmentación. Ah. Llevémosnos. Llevémosnos. Se nos reventaron a él. ¿Va a estar bien? Bien. Todo despejado. Pero cuidado. Hay más fugas de gas. Es como si no quisieran dejarnos pasar. El objetivo está acá. Del. Hay un pasillo tras ese gas. Aquí. Y hay una puerta. Y más municiones. Para la pistolita. Excelente. Vámonos. Bien. Por el otro lado. Ábrele. Mierda. Más de sus malditos. Entra ahí, mierda. ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de sus joves! Aguas, aguas. Aguas. Hay que reventárselos a todos ¡Ay, Joder! ¡Los mandan por el suelo! ¡Méndigos! ¡Hasta ahora se los mandan por el suelo! ¿Qué pasa aquí, Joder? Joder, creo que esta arma No me va a ser muy útil que digamos este lado Va, se fueron, creo Se fueron, creo ¡Son dos de aquí, Joder! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Eh? Voy a cambiar esto por esto de aquí ¡Esto servirá! Voy por esta ¡Va! ¡Shit! 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 ¡Quítate! ¡Me estás estorbando, bendigo! ¡No sé si te ayuda! ¿Quién sabe quién me estaba estorbando que trataba de girar y... Y me quedaba atascado en el mismo lugar una y otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está junto, está junto! ¿Se fue? ¿Se mueve? Estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo fuerte Yo creo que me voy a llevar ya esta ametralladora Este... Esta micro ametralladora Ahora a ver qué Porque si vuelve a salir otra vez esas cosas No la voy a librar Como sea para los ataques Largos me quedo con la piste... Con el cañón de mano Y con la sniper Así es como lo vamos a estar manejando Sí, definitivamente Tenemos la munición al máximo Ahora para dónde Se puede saber Más municiones ¿Municiones? ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? No Municiones Municiones Ya tenemos al máximo Solo me queda encontrar el camino al que hay que seguir avanzando Y es este... Más escopeta Con esto Ay, lo bueno es que trae buena luz Chicos, ¿cómo va? Justo a tiempo, Marcos No hay laboratorio ni tanques de estasis Pero... Estamos en una especie de celda ¿Prisión? Entonces, ves cosas que yo nunca vi Por lo que sé, Nile Samson El científico que dirigía ese lugar Usaba a los hijos de los mineros envenenados por emulsión Para sus experimentos ¿Encerraban y experimentaban con niños? Te advertí sobre lo que descubrirías allí Pregúntaselo personalmente Espera, ¿qué? ¿Cómo es que aún vive? Él se preservó como una IA Encuentra en laboratorio y encontrarás a Niles O sea, puso su cerebro dentro de... Una computadora o algo por el estilo Para poder... Ok, vale Oye, Marcos ¿La CGO sabía lo que estaba haciendo Niles? Con el tiempo lo detuvieron Pero por este tipo de cosas es que nunca confié en la CGO Ni siquiera cuando mi esposa la dirigía Coleccionable Ahí tenemos registros de los experimentos de este men Esto es una especie de cristal Contenedor de algo Contenedor de algo Desgraciado experimentaba con los hijos De los mineros Se dan cuenta O sea, lo trastornado que puede estar la gente Ustedes pueden pensar No, pero pues es ficción No, 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 mis amigos No es ficción Realmente hay gente así de trastornada ¿Qué hacemos por acá? Parece que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito Mira, ahí los grababa Sala de observación Estaban estudiando esta chica Pues bien, yo creo que va a ser Echarnos un brinco por este lado Sí, definitivamente ¿Por qué este men está viendo? ¿Por qué estás viendo a la esquina? Mono, no te pongas en la esquina Como si te hubieran castigado Que me recuerdes a la película De la bruja de Bled Y me das miedo No lo hagas, mono Todo esto es Esa película de terror Sí Esos pobres niños Mira, aquí hay otro expediente Marcos, ¿Quién era este tal Niles? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Estaba por encima de mi nivel Pero tuvo algo que ver con los locusts Así que tiene algo que ver contigo ¿Ya vieron esto? Dice, análisis de paciente EB-184 Bla, bla, bla Fue expuesta a niveles de emulsión Definitivamente letales Sin embargo, no presenta degradación celular detectable En absoluto De hecho Todo lo contrario Decidimos aislar y observar de cerca a EB-184 26 horas al día Vaya O sea, era un caso especial la niña esa La que tenían ahí en observación Era un caso especial A lo que entiendo Un caso muy, muy especial Nada por aquí Nada por acá Hemos llegado a un punto de control Ah, quería poner el radar Pero no Hemos llegado a un punto de control Aquí en este lugar Y bueno gente Yo creo que por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si es así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Recuerden que sus likes son importantes Para que podamos seguir subiendo La serie acá en YouTube Si la quieren seguir viendo Síganlo apoyando gente Para que la podamos llegar A su final Yo por aquí voy a dejar este episodio Me despido por el día de hoy No se olviden de seguirme en mis redes sociales Oficiales Que están aquí abajo en la descripción Nos vemos la próxima ¡Chao!